¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días para todas y todos. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación contra las Violencias hacia las Mujeres. Es un día mundial, todas estamos a nivel mundial marchando en todas las ciudades de Colombia, del mundo, estamos acá las mujeres, decimos no queremos más violencias, no queremos más feminicidios. Recordemos, son cinco tipos de violencia, según la ley 1257 del 2008, violencia física, violencia sexual, violencia económica, patrimonial y ante todo la violencia psicológica que la estamos viendo tanto en los hogares cajeteños. ¿Cuántas mujeres marcharon? Más de 200. Lástima el clima, ¿no? El clima no nos ayudó mucho porque habíamos convocado a más de 800 mujeres. ¿Quiénes son las mujeres que están en la calle? Las Mujeres del Común, las organizaciones de mujeres de la ciudad de Florencia, organizadas por ellas mismas. Nosotros como institucionalidad acompañamos estos procesos, hacemos parte de ellas, pero realmente estas son iniciativas propias de las mujeres, de esas organizaciones, de las mujeres luchadoras y fuertes que tenemos en Florencia. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres que son víctimas precisamente del maltrato? Lo primero, mujeres, no callar, no es hora de callar, es hora de hablar, es hora de denunciar. Miren, su vida, su cuerpo, vale muchísimo, mujeres. Denunciemos, hablemos, busquemos ayuda. Para eso estamos acá en la Oficina de Mujer y Género de la Alcaldía de Florencia. Lo que ustedes necesiten, acá estamos, las orientamos, las ayudamos de la parte psicológica con la parte jurídica. Aquí estamos, mujeres, búsquenos y no callemos más. Muchas gracias precisamente a Claudia, quien es de la Oficina de Mujer y Género de la Alcaldía de la Ciudad de Florencia. En la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues estas mujeres marcharon, pese a las inclemencias del clima, para exigir respeto por parte de los hombres. Soy yo, Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias de esta casa. Noticias de esta casa.